5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien espero que estén bárbaros, se viene River, se viene la banda querida, hoy contra Atlético Tucumán por Copa Argentina y si, sería el pedo decirte que no estamos pensando que de ganar este partido se vendría un River Boca por Copa Argentina así que veremos que va a pasar, veremos que va a pasar una delantera rara de River hoy Borré al banco, Matías Suárez lesionado, ni concentró, vamos a ver que pasa, estamos con mucha expectativa se viene la banda, se viene Atlético Tucumán, querido, vamos River, vamos River pero antes te digo querido amigo, a vos que estás ahí del otro lado, que estás esperando para descargarte OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial amigo, donde vas a encontrar toda la información de tu equipo preferido de tu selección y lo que pasa, 24-7 con todas las noticias en el fútbol mundial además podés ver la Bundesliga en vivo, sí, solo en OneFootball y gratis porque ahí te lo dejo el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular la Bundesliga la vivís en OneFootball, así que querido, yo no entiendo, ya te lo he dicho otras veces si no te descargas OneFootball es porque no entendés nada de fútbol amigo OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial directos, alineaciones, partido, todo, no te perdés de nada descargatelo gratis, dale, haceme caso y arranca el partido, juega River, juega Atlético Tucumán se juega el pase en la Copa Argentina, ¿quién jugará con Boca? por la Copa Argentina, River 0 Atlético Tucumán esa delantera de River hoy, Beltrán y Girotti arriba no, Beltrán no, boludo, ¿qué querés que haga? recién talleres dejó afuera a Vélez a penales eh, manos, 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 manos vamos a ver si hacemos un gol hoy dale, dale, despierto ahí está, gol 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 gol, chigrotti, carajo gol si el pibe tenía que jugar al arranque gol gol vamos, bandas queridas vamos, River vamos, la puta que los parió gol gol bien, Chigrotti, bien, querido, bien bien, Angileri, bien, Turco vamos, la puta vamos vamos, hijo de puta gol Julio, tenía el grito de gol atragantado de dos partidos sin poder meterla no, les juro que grité el gol, boludo, casi me parto la vesícula en 42 pedazos hace 3 minutos dale, dale, Girotti, Girotti, Girotti ah, y era para pegarle Girotti de una era para pegarle Girotti de una era para pegarle Girotti de una de un gol nunca se sale igual y ahora quien lo saca Girotti de titular, quien Girotti River le está ganando Atlético Tucumán por 1-0 no, no, ah, bueno, no, así un gol de taco, Bertini, así bien, Armani, bien separate le dice la mina Girotti buscando el desmarco que lindo, pase al vacío llega, llega, llega no es Girotti Girotti, gol 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 vamos Girotti, la reputa que te parió gol bien, Montiel como está, Girotti, quien te saca ahora Magoña te saca ahora no te sacan más vamos la puta madre bien, bien, bien se comó, pumba me pegó como el orto y entró tiene esa suerte de goleador también vamos, carajo vamos, carajo vamos, carajo y hasta incluso cuando nos pudiera conectarla del todo bien, pendejo, culiao River en dos llegadas francas por esa mezcla de panorama y pegada muy bien para el vecino también el pase que le metió el cachete el típico gol de un River de Gallardo del pase a otro Girotti, estantero Julián, Julián ahhh 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 bien, Juli, bien ahhh ahhh ahí está ahhh, la concha el tiro dale ahhh 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 guarda, que buen centro ahhh 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 ah ahhh ahhh hay un montón el tercero y más tercero de Girotti Armani Arqueo Armani bien Franquito querido termina el primer tiempo señores con los dos goles de Girotti River está ganando por 2 a 0 y con este resultado jugamos contra Boca en la próxima ronda de la Copa Argentina buen partido, buen primer tiempo de River bien los pibes por ahora vamos a ver que pasa en el segundo tiempo me preparamos todos los días por eso también es una nueva receta baje la suya, fuente de vitamina C yo estoy cantando y me di cuenta que estaba en la cámara prendida arrancó el segundo tiempo señores, gana River 2 a 0 con dos goles de Girotti yo vi que... tengo que vender la moto para poder pagarme lo que no hace a ver Beltran, Beltran Beltran, Beltran es buena es buena ahí está el Girotti nooo el tercero y va el tercero va el tercero casi Girotti querido que bien ahí está el ti Beltran Beltran ahhh ahhh está jugando un poco más River al arco, al arco ahí está solo el arco mira está solo el arco mira está solo el arco mira está solo el arco le vas a pegar arriba 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 así así colocá a colocá al barrio al barrio al barrio cuando hay tiboleo para arriba pueden ir algunos a cabeza si tal vez hay que esperar siempre el remate al arco bien bolivian vamos bien tiralo ahí está se la sacó que bueno a Girotti vos sabés que Beltran se la sacó a Girotti que bueno a Girotti no 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 ahí le hacen fula ay no digo la puta madre concha de su hermana la concha de su hermana la puta que lo repario boludo que raro que nos hagan un gol de pelota parada habilitado habilitado parecía mano pero creo que pecho y de su hermana por el descuento la puta que lo parió a la madre no 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 casi nos embocan de nuevo Viste que boda tibент queBIEN el gol nos lo hizo y de repente se dan cuenta que no era así hola pinola he he minola cuando va a volver Pino, todavía está quebrado se viene Borre y Zuculini salte cachete no te lo puedo creer no te lo puedo creer Armani espectacular espectacular Armani me va a reventar todo Armani espectacular la pelota que hasta bajaste no te culiao era gol boludo acá y en la china ah saque saque Armani 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 tremenda la pelota mirá tremenda boludo no se le fue sacala la puta que te pario hijo de puta bien 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 y con ese apellido Junior Julio como nos salvamos vamos suku lo veo dentro la atajó el arquero boludo casi el suku gol ay 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 la peina heredia se manda Lotti bien Lotti bien amargo no no si llegase un bola así sabes que 5 4 3 2 1 tiempo cumplido tiempo cumplido no tiempo cumplido terminalo por que no lo termina así ya está de tiempo para que River defiende esta victoria pase ahí salte River saca y el gol River chebostero chebostero que amargado se te ve cada vez nos falta menos para volvernos a ver si señor ha ganado River 2 a 1 y ahora enfrentará a Boca en el superclásico tenemos superclásico ay de Copa Argentina el que pierde queda afuera ay y este y este que no se puede empatar que venimos empatando todos los partidos todos los partidos contra Boca si no se puede empatar no se puede empatar ha ganado River con doble de Girotti que está pidiendo titularidad el flaco y se viene el superclásico amigo no sabemos cuándo pero se va a venir el superclásico ha ganado la banda carajo pensé que nos hacía el gol en lo último si boludo digo ya muy bien queridos amigos de youtube gracias por estar ahí del otro lado ha ganado la banda suscríbete a este canal dale like si todavía no lo hiciste estamos cerca me diríamos si este año llegamos a los 300.000 suscriptores sería una locura eh para festejarlo se festeje un gol loco gracias por estar ahí nos vemos nos vemos en la próxima el próximo video ya para el fin de semana seguramente les mando un abrazo grande si claro les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima vamos River la puta madre 5 4 3 2 1 vamos chau